Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romanberv2 Y bueno, pues yo ya sabéis que, bueno, no suelo subir vídeos de abriendo sobres, ni mucho menos Pero es que la otra vez en el streaming me tocó un defensa alemán de estos azulitos, ¿vale? De Tot y bueno, pues este vídeo lo subo un poco porque no me ha tocado prácticamente nada, ¿vale? En todo lo que llevamos de juego y la semana pasada me dio por abrir sobres y me tocó ese azul, ¿vale? Me gasté 125.000 monedas, la rentabilicé por supuesto con ese sobre Y ahora vamos a ver que me gasto 100.000 monedas y fijaros lo que me toca, ¿vale? O sea, más contento no podía estar, ¿no? Al ver ahí Alaba, digo, va, vaya mierda que me ha tocado, seguro que, pues bueno, pues fijaros Fijaros que dos cracks, ¿vale? Que dos jugadores tot me tocan, ¿vale? Waten y Alaba Una pasada, ¿vale? Una pasada Luego, bueno, el resto de jugadores, pues una caquilla que tampoco es que valgan demasiado, ¿vale? Pero bueno, son especiales porque si os habéis fijado este sobre varía 100.000 monedas, ¿vale? Era un sobre especial, solo puedes comprar uno, no puedes comprar más de uno Y bueno, pues si tienes la suerte que he tenido yo en este sobre, lo rentabilizas Pero bien, porque, bueno, ahora os muestro un poco todos los jugadores que me han tocado Pero sin más, porque no hay ninguno que merezca demasiado la pena, ¿vale? Me refiero económicamente, ¿vale? Porque jugadores buenos sí que hay Por ejemplo, a mí De Gea es un portero que me gusta muchísimo Pero, bueno, ya a lo que me refiero es a que económicamente no hay ninguno que merezca la pena Salvo esos dos jugadores top de carta azul, Boateng y Álava Madre mía, qué pedazo de sobre Que esas 100.000 monedas las he rentabilizado, pero a base de bien Porque, bueno, ahora os voy a enseñar cuánto vale cada uno, ¿vale? Vamos a poner... Vamos a ir a buscar los jugadores por cuántos están vendiendo Claro, ahora habrá bastantes Yo mi intención es venderlos cuanto antes Porque no utilizo la liga alemana ni mucho menos Entonces los voy a vender cuanto antes para ganar dinero y yo para mejorar mi equipo, ¿vale? Ahí de fondo veis mi equipo Es de brasileños Y pues seguramente con estas dos adquisiciones Me va a merecer muy mucho la pena comprarme, por ejemplo, carta negra a Thiago, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver Vamos a poner defensas de oro de la Bundesliga, del Bayern Y vamos a decir... Vamos a comprar una compra mínima de... No sé, pues de 100.000 monedas más o menos, ¿vale? Más o menos, digo Y bueno, vamos a buscar cuánto valen Y fijaros, pues Álava 210, 180, bueno, pues por ahí andan, ¿vale? Entre 170 y 200.000 monedas, ¿vale? Por ahí tienen ambos dos el precio, ¿vale? Tanto Abatén como Álava es más o menos lo que valen Lo podrás comprar por más, por menos Pero bueno, entre 170 y 200.000 monedas más o menos Y bueno, pues nada, sin más Ya sabéis que yo no suelo subir vídeos de sobres ni nada No quiere decir que no compré sobres Pero bueno, me parece que esta ocasión especial para deciros lo que va a pasar Un saludo y adiós ¡Gracias!